Suscríbete, deja tu comentario y también tu like. Gracias por el apoyo. Señores, ese personaje que ustedes ven ahí, ese manate, es José Valenzuela, aspirante diputado por la provincia de Mauval Verde, República Dominicana. Al inicio de este gobierno, el PRM dio a conocer y a entender el plan que traía en manos, cómo iba a hacer la gestión de este gobierno. Bueno, este partido que se ha dado a conocer por todos sus malevólicos trabajos, su gestión de gobierno que da pena, una gestión de gobierno muy pobre, y también que es un partido o gobierno lleno de un sinnúmero de capos, de narcotraficantes, de personas delincuentes en este partido del PRM. Y apoyado por la gran autoridad, que es Luis Abinader, el presidente actual de República Dominicana. Miren, Luis Abinader lleva a República Dominicana a un entorno que nunca se había visto. En el país hay una inestabilidad, un descontrol, la cual no tiene cómo arreglarlo. Este gobierno que solamente viene al poder a buscarse su dinero, cómo hacerlo y cómo conseguirlo, ya que tiene la forma de, o varias opciones, de buscarse su dinero a través de narcotráfico. En esta gestión de gobierno se encuentra Paliza, quien fue gobernador de Puerto Plata, y es quien se encarga de recoger dinero sucio de Luis Abinader de narcotráfico para usarlo para financiar su campaña presidencial que se avecina. Hay un sinnúmero de narcotraficantes atrapados, haciéndose la justicia en Estados Unidos, debido a la ola de narcotráfico que el PRM ha traído a la República Dominicana. Miren, pero ese no es el tema. José Valenzuela, ese que está ahí, ese manate, charlatán, este hombre ocupaba el puesto como canciller, algo así. No tengo bien a qué se dedicaba, porque el PRM pone a las personas en puestos y cómo la puede cambiar. Pero sí tengo información que esta persona fue designada por Hipólito Magía. Hipólito Magía es el protector de los narcotraficantes. Él viene siendo el escudo para protegerlo a todos ellos. Cuando se inicia una persecución, Jenny Berenice gestiona una persecución con Miriam Germán, Hipólito viene como a intervenir para que eso se quede ahí atrás. Hipólito, un viejo descrépito que fue presidente, no sé cómo llegó ahí, pero yo sé que los llevaron al poder y fueron personas que tomaron esa decisión sin pensarlo. Al igual que tomaron la decisión de llevar al PRM a dar la oportunidad a Luis Abinader para ser presidente de la República Dominicana, que iba a traer un cambio y ese cambio se fue a pique. Abinader y su grupito de charlatanes, delincuentes, que se está jugando con los intereses del país y se está huilando de la República Dominicana, haciendo préstamos más y no poder. Y eso es lo que va a entender el todo. José Valenzuela, este hombre, este hombre fue cancelado por el mismo Luis Abinader. ¿Cancelado por qué? Por un lado él tenía el gobierno caliente, vendiendo visa fuera del país a extranjeros. Este es José Valenzuela, que aspira a la diputación por la provincia de Valverde de Mau. Este diputado, asesorado, protegido de Luis Abinader, también tiene un delito mucho más grave que la venta de visas ilegales a extranjeros fuera del país. Este charlatán que ustedes ven, José Valenzuela, fue quien mató a su esposa de cuatro disparos. Ese que aspira ahora a diputado por la provincia de Valverde de Mau, mató a su esposa de cuatro disparos. Y también tiene un hermano que era síndico por la provincia, por el distrito de Esperanza, que pertenece a Mau Valverde. También fue acusado del lavado de activos y el tráfico de armas. Así es que se maneja el PRM, señores. Es una cadena de delincuentes, de narcos, de capos, de traficantes de armas y de sicarios. Así como ustedes lo ven, ese José Valenzuela, junto a su hermano, lideraban narcotráfico, lavado activo, y José Valenzuela le quitó la vida a su esposa. Este caso se quedó impune, nunca se hizo nada. Una persona que fue protegida por el gobierno y eso fue lo que se mereció, un trato bueno. Y le quitó la vida a una mujer y también se dedicaba al tráfico de armas y el lavado activo y también el tráfico de drogas. José Valenzuela, junto a su hermano, que era síndico de Esperanza. Señores, el PRM no es más que un grupito, un grupito de delincuentes, un círculo malévolo que es lo que viene al país a hacer daño. Y ustedes saben quién es el responsable de todas estas cosas, de todas estas atrocidades que pasan. Y él es el culpable porque lo permite, el Luis Abinader. Más nadie permite todas estas cosas porque él mismo recibe su dinero sin número de narcotráfico y lavado activo y tiene un sin número de narcotraficantes que aspiran a diputados y también a senadores y síndicos que ganaron y regidores que son perseguidos por el narcotráfico de droga y unos cuantos negocios ilícitos ante la ley. Este es el PRM, señores. Este es el PRM que ustedes no conocen. José Valenzuela, Luis Abinader, Paliza y Pólito son un grupito de charlatanes, delincuentes que están en nuestro país gobernándolo y haciendo lo que se le pegue su santa gana. José Valenzuela que tiene parte de la provincia de Amado comprada porque el tipo cuando se tira a la calle se tira con muchos vehículos y ustedes creen que es Luis Abinader que viene. Déjeme decirle que todos esos gastos que hace José Valenzuela en Amado ¿por quién son costeados? Son todos por Luis Abinader los vehículos que andan son todos por Luis Abinader porque este tipo tiene una protección máxima.